Bueno, Ordua, la psicóloga de internet, y vamos a llamar a los señores masculinos primero. En el lugar de Ordua, Odell Samaniego, tercer lugar en la categoría señor masculina. No habrá nadie que reparta, simplemente la recomiendo. En el lugar de Ordua, Odell Samaniego, señor masculino. Berrónita, la un minuto. Cero Sassi, Sassi Segundo. Chalo de Novar. Vigar de Necual. Javier Matías Sintiael. ¿Está vos? ¿Igoko da Norvai? ¿Gertuko Norvai? ¿Bai? ¿Ene idea, edo? Xano Benogatarenzatere. ¿Está modulzebibusikoa? Gracias, Osaria. Eta, le deigo lekuan. Berra goitabat minuto, eta goitamago segundorekin. Miquel Beulza. Muchas gracias. Muchas gracias. Uriasean está. Un gran italiano. Miquel Beulza. Alton Sarra. Charo de Novar. Tapela Jari. Ojo. Alton Sarra. Tapela Jari. Tapela Jari. Tapela Jari. Tapela Jari. Amari Jaren. Atenen. Kímetro Vecica la Veta. Ganador de este duodésimo kilómetro vertical. Taro Beugat. Ahí está. Miquel Chavez Odell. Osari. Oskari Kasko. atenen. Sari.